Lo que quieres escuchar de espectáculos, llega con Luis Magaña, el que nunca engaña, engaña. Familia de Mujeres y yo, hoy estamos de gala en RadioLatinoInc.com, estamos en la Ciudad de México, en casa de una mujer verdaderamente sorprendente, irrepetible. Creo que el liderazgo de opinión es una de esas cosas que se ganan con los años, con el tiempo, y la trascendencia es algo mágico, que no siempre se tiene y que no todo mundo puede tener. Pero ella sí tiene todos esos elementos, estamos en casa de Lolita Yala y le agradecemos profundamente que nos haga el favor de recibirnos en su casa. Gracias, Lolita. Al contrario, gracias a ti por venir y gracias por permitirme saludar a todos los que nos están escuchando por radio o viéndonos por televisión. Viéndonos y escuchándonos. Así funciona ahora. Ah, bueno. Me da muchísimo gusto que nos hagas el favor de recibirnos. Y bueno, yo quisiera empezar por algo que tenía muchas ganas de preguntarte. ¿Cómo se gana el liderazgo de opinión? Tener esa influencia femenina en un mundo en el que tú llegaste a los noticieros que era exclusivamente masculino. Ahora ya es tutti frutti, ya se puede todos. Pero en aquel tiempo no. ¿En aquel tiempo eran solamente los señores? ¿Y tú? Pues mira, no es fácil, no es rápido. Cuando yo llegué efectivamente había muchos hombres y por supuesto los titulares de los noticieros eran hombres porque se decía que las mujeres no teníamos credibilidad ante la sociedad. Entonces las mujeres siempre éramos pues las segundas en el programa o bueno, ya cuando muchos sustituíamos al titular cuando él faltaba. Y bueno, pues yo empecé realmente muy joven, muy ignorante de todo lo que era periodismo, televisión, etcétera, y fui aprendiendo y fui aprendiendo. Y yo creo que poco a poco esta lucha de género, de sexos, ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque ahora es una lucha de capacidades. La mujer preparada creo que tiene tantas posibilidades como un hombre preparado también. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de que mis padres me prepararan, yo ya hablaba cuatro idiomas, este, y pues le entré y creo que me ayudó mucho el ser veraz, siempre decir las cosas como son, como eran. No, no andar ahí opinando de todo y es tal cual. Claro que sí daba mi opinión en temas que me afectaban en cuanto a la humanidad. Por ejemplo, la trata de blancas, la pedofilia, todos esos tipos de cosas horrendas. Sí hago comentarios, por supuesto, ¿no? Y también sobre salud, sobre protección animal, sobre todo lo que no es política, más bien. Porque la política, nunca quedas bien con nadie, ¿verdad? Y mejor, si no eres politólogo, ¿para qué te metes? Pero la información es poder. Y el empoderamiento femenino se ha convertido en un tópico que ya no tiene discusión. Las mujeres pueden hacer lo que les dé la gana y en muchas ocasiones lo hacen mejor que cualquier hombre. Eso es real. ¿Tú cómo lograste ese empoderamiento, el creer en ti, el hacer poderoso lo que tenías? Bueno, pues, haciendo las cosas que se me presentaban de la mejor manera. Y afortunadamente pude demostrarles a mis jefes, a mis compañeros, que sí podía. Y entonces me fueron abriendo puertas y fui subiendo un poquito a poquito. Te digo, esto no fue de un día para otro, fueron años. Y finalmente, bueno, pues, ya creyeron en mí, vieron que le caía bien a la gente. Eso es importante para alguien que aparece en la televisión. Sí, claro. Que le caigas bien algo, que hagas clic, que transmitas algo. Porque las personas pueden ser cultísimas, inteligentísimas, que si no le caen bien al público... No le prendo y no los veo. Pues, exactamente. Entonces, bueno, pues, siento yo que Dios me dio algo para que le cayera bien a la gente. Y por eso me toleró 45 años en la televisión todos los días. Salvo vacaciones y enfermedades. Estuve 45 años al aire. Pero es que eso es maravilloso, porque la verdad es que yo esa historia solamente la comparo con Don Francisco y contigo. Que son, bueno, yo tuve el placer de trabajar con Mario muchos años y a ti te conozco desde hace muchos más. Y te admiro desde tiempo atrás. Pero sí creo que también se necesita un sexto sentido, una fórmula y una magia para lograr la representatividad. Porque, o sea, el liderazgo de opinión se gana con el tiempo, la credibilidad se obtiene, la objetividad se tiene o no. Pero la representatividad, o sea, el decir, es una mujer que representa a otras mujeres y que ha crecido en el tiempo en que los hombres eran los dueños y se ha convertido en quien tú eres. Creo que eso debe tener, además, otros elementos. ¿No has pensado de tu personalidad que pudo haber sido lo que te rescató de las otras? Porque en el camino, digo, no queremos quemar a nadie, pero se quedaron un montón. Bueno, caray, pues no me gusta hablar de mí misma, pero yo pues creo conocerme y yo siento que mi carácter, mi carácter abierto, sencillo, porque creo que la sencillez es una virtud que no se debe perder jamás. Yo creo que la sencillez me ayudó porque nunca me creí mucho porque salía yo en la pantalla o porque había entrevistado al presidente. No, no porque aparecía yo en una pantalla. Quiere decir que yo soy más que otra persona. Yo no lo pienso así. Sin embargo, pues hay muchos que lo, pero súper piensan, ¿verdad? Y el ser así, el ser tal cual, yo me siento un libro abierto, de verdad, eso le agrada a la gente que me veía en la tele y a mis compañeros y mis jefes. Y bueno, claro, se dieron cuenta que yo tenía, pues, cierto criterio, ¿verdad? Que no iba yo a meter la pata al aire porque si no, no te sueltan un noticiero a ti solo. Porque antes, y bueno, en Canal 2 sigue, yo fui directora del noticiero y yo llegaba a las 10 de la mañana, aunque mucha gente creía que nomás llegaba a leer, eso es falso. No, hay que preparar todo, hay que ver qué noticias hay, qué noticias hay que mandar cubrir, cuáles sí, cuáles no, cómo arreglarlas, redactarlas, checar el video, checar el audio. Para media hora es un trabajo de cinco horas. Sí, por supuesto. Entonces yo llegaba temprano, preparaba el noticiero y yo era responsable de todo lo que aparecía o se decía. Y bueno, pues ahora ha cambiado mucho, aunque en Canal 2, repito, los titulares son directores de eso. Pero bueno, en los otros programas muchos llegan y les dan su, les dan su, su escribe. Su libreto y vámonos. Sí, exactamente. Oye, y dime una cosa, me gustó muchísimo algo que me dijiste porque creo que esto habla muy bien de, de, de ti y de tu propia personalidad. Me dijiste, yo me conozco muy bien. ¿Cuáles son, cuáles son tus defectos y cuáles son las virtudes que, que, que más podrías mencionar? Ay, qué malo eres, no me hagas esa pregunta. No, no, es muy difícil. Pues este, mis defectos sí, pero mis virtudes no te las voy a decir. Está bueno. Oye, pero ya las sabemos. Ah, bueno, entonces dilas tú. Pues eres una mujer perseverante. No, 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 así. Bueno, eso sí. ¿Un guerrera? Perseverante, eso sí. Trabajadora, disciplinada. Honesta. Y supongo, estoy, bueno, no estoy seguro, pero estoy casi segura, que debes tener paciencia de santa, porque yo trabajé 17 años en la misma empresa que tú, 45, y sé perfecto que sin paciencia ahí no puedes vivir. Así que creo que esas son de los, de, de, de las virtudes que yo te veo mágicas, ¿no? Bueno, pues con esas bastan y te agradezco muchísimo. Y de tus defectos no me vas a hablar. Bueno, pues todos tenemos defectos. No hay nadie perfecto. Y bueno, pues trata uno con la edad de pulir esos defectos, ¿no? Y tratar de ser mejores personas. Sí, claro. Yo creo que esa es nuestra obligación en esta vida. Crean en lo que crean, ¿no? En una vida, en muchas vidas. Pero hay que ser mejores personas. Hay que ayudar a nuestro prójimo que sufre tantísimo. Claro. Sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Así es. Y bueno, ojalá, ojalá todos probaran lo que significa ayudar. Ayudar porque ayudar te hace feliz. Créeme que te hace feliz el poder salvar una vida, el poder comprarle un tratamiento a una persona o su cirugía o salvarle el ojo o hacerle un trasplante. Bueno, lo que sea te hace muy feliz. Es que además tú tienes una fundación que se llama así, solo por ayudar. Solo por ayudar, sí. Y yo creo que eso es una labor maravillosa porque el dar, el dar sin esperar recibir, el dar por el gusto de dar, es algo que te, no sé, que te fortifica, que estoy seguro que te hace sentir muy contento. ¿Cómo funciona tu fundación? Bueno, ya vamos a cumplir 32 años porque la fundamos el mes siguiente del temblor de 85, porque el desastre era de tal nivel que mis amigas que antes hacíamos labor social, pero como amateurs, ¿verdad? Así visitábamos, ancianos, cieguitos, etc. Dijimos, no, ahora sí, chiquitas, les dije yo. Pero en serio, ¿eh? Y nos constituimos en asistencia privada, institución de asistencia privada y construimos 250 casas, luego hicimos una casa hogar para niños de la calle, luego abrimos un banco de alimentos, luego hicimos un programa para todos los enfermos. Si usted no tiene seguridad social y necesita apoyo en su cirugía, en su medicamento, en su prótesis, en lo que necesiten, llámenos. Les voy a dar el número gratuito de todo el país para que nos llamen. Y tenemos, por supuesto, cáncer de mama, cáncer de pulmón por humo de leña, leucemia mieloide crónica, este, cataratas, bueno, todo lo de ojos, este, bueno, banco de medicamentos también, desastres, por supuesto, y a ver si no se me olvida alguno, oye. Oye, pero es que realmente está de lo más completo. De todo hacemos. Pero eso me parece muy bien. Y mencionaste una palabra maravillosa para mí, amigos. Según sé, tú tienes dos grandes amigas, que son amigas desde que eran muy chavitas, muy, muy chavitas, y siguen siendo hasta el día de hoy como familia. Sí. Talina Fernández y Virginia Sendel. Así es. ¿Y con ellas hiciste tu fundación o ellas no tienen que ver con esto? No, no. Yo, bueno, fundamos juntas Michu y Mao, o sea, la fundación que creó Virginia después de que falleciera su hija y su nieto. Así es. Entonces, somos fundadoras de esa fundación, pero aquí son otras amigas, otro grupo de amigas de otra escuela, bueno, de la escuela, y de Televisa y de todos lados hice un grupo de amigas que nos veíamos y nos pusimos las pilas y nos ha ido tan bien, tan precioso ayudar. Porque la gente, afortunadamente, cree en nosotros porque damos resultados y cada peso que nos dan, mandamos el reporte de qué se hizo con ese peso. La transparencia es lo principal. Además, yo creo que es una forma de indulgencia porque, o sea, tú misma has pasado por una situación penosa de salud, difícil, que tuviste que superarla, complicado fue, ¿no? Un cáncer. Y me supongo que aprendiste, pues a no ser indolente, ¿no? A ver el dolor ajeno y decir, si los puedo ayudar, los ayudo porque yo ya lo viví. Pero mira, yo en mi caso, yo no empecé solo por ayudar por lo que me pasó a mí. A mí el cáncer de mamá me vino, ¿cuántos años? 12 años después de que fundé Solo por Ayudar. Esto me viene, yo creo que de niña, que a mis padres también les gustaba hacer labor social. Mi papá era médico y iba a los pueblos cercanos a dar consultas médicas gratis y mi mamá aprovechaba para repartir frijol y ropa y juguetes y nos llevaba. Yo me acuerdo una imagen de niñita con mi mamá. Íbamos a repartir pantalones, me acuerdo. Y yo creo que los padres podemos sembrar en nuestros hijos la semillita del amor al prójimo. Porque de verdad, yo sé que todos, todos sufrimos, todos. Pero hay que ver para abajo, a ver cómo sufren otros que necesitan de nuestro apoyo. Ojalá, les voy a dar el número para que nos llamen para cualquier problema de salud de los que mencioné. Si no, pueden entrar a nuestra página y ahí ver todo lo que hacemos. O llamarnos al 01800-400-1414. Y ahí los atendemos para cualquier cosa que necesiten. Pero fíjate que además, Lolita, creo que estás mencionando cosas que son importantes, ¿no? Porque el poder tener un espíritu evolucionado, el poder sentir que estás pasando y trascendiendo, tiene mucho que ver cómo te relacionas con el resto de la gente que te rodea. Y yo creo que ayudar, fortificar, pues te establece una gran tranquilidad. No importa la gratitud, sino la tranquilidad que te da el saber que alguien está mejor porque tú le ayudaste. Y déjame decirte algo más. Se han hecho estudios en las universidades más grandes de Estados Unidos, Yale y Harvard, sobre por qué la gente que da es más feliz que la que no da. Y probaron con no sé cuántas personas que no daban jamás nada, no les gustaba. Y otras que se dedicaban al altruismo y se partían. Y les midieron la endorfina, que es la hormona que secreta nuestro cerebro, que se llama la hormona de la felicidad, del bienestar. Entonces los que dan, los que damos, tenemos la endorfina altísima, que nos hace sentir muy felices, muy contentos. Y los que no dan, pues no producen endorfina. Así que pruebe, pruebe, para que vea cómo se siente feliz. Claro, si la felicidad es muy fácil. Por ejemplo, ¿tú cómo has logrado la felicidad? Aparte de dar y tú recibir seguramente cosas, emociones, imágenes, cosas bellas. ¿Cómo logras la felicidad? ¿Cómo la obtienes? ¿Cómo la podrías definir en este momento para ti? ¿Qué es la felicidad? Mira, para mí en este momento la felicidad es la paz interior. Yo creo que cuando se pierde la paz interior, se pierde todo, de verdad. Entonces yo lucho, porque no creas que soy un espíritu puro que no tiene problemas. Los tengo igual que tú, tú, tú. Todos tenemos problemas. Creo. Por supuesto. Aparte digo, de eso se trata la vida. De resolver las cosas que llegan que no puedes acomodar. Y de aprender de lo que nos pasa, ¿verdad? Es una escuela. Y bueno, pues trato de guardar la serenidad. Porque siendo sereno puedes manejar mejor todo. Pero fíjate que ese es un muy buen consejo, porque creo que la tranquilidad, o sea, cuando te sucede una situación de emergencia, por ejemplo, o algo que no puedes manejar, un inesperado, que a todos nos pasan en momentos como estos que hay crisis en el mundo, ¿no? O sea, de pronto mucha gente se queda sin trabajo, te pueden detectar una enfermedad, puedes tener un problema con tus hijos, en la familia, usted, en su casa. Pero creo que la tranquilidad, o sea, la paciencia, la calma, te puede hacer pensar en frío, ¿no? Exactamente. Yo leo mucho y escucho, doy, mejor dicho, tomo cursos, y muchos dicen que obtener la serenidad y ver todo con serenidad es gran parte de la felicidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, quiero decirte que nuestra presidenta corporativa, que se llama Sonia Murphy, que le mandamos un besito, que es la mera, mera petatera y, bueno, es tu súper fan, se moría de ganas de que le mandaras un saludo. Te lo mando con todo el amor. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Es una mujer muy amorosa, pero a lo que iba es que es justamente así, es perseverante, es paciente, es relajada, y ha logrado hacer un emporio con nuestra radiodifusora. Cuando empezamos y nadie creía en nosotros, pero yo creo que ahí está la magia, ¿no, Lolita? En empoderarte, en echarle ganitas, en decir, yo sí creo aunque tú no, y por ahí me voy a ir. ¿A ti no te pasó? Que de pronto tendrías muchas veces que luchar contra corriente, porque a veces no creen en ti. Claro, claro, claro. Digo, por supuesto que se dio. Y más cuando yo era una escuincla ignorante que empezaba y que no sabía nada, pues seguramente muchos han de haber dicho, bueno, ¿y qué hace esta niña aquí, no? Pero bueno, alguien creyó en mí, me tuvo fe, y yo iba a trabajar solo seis meses en el canal, y se convirtieron en 45 años. Pero ¿sabes qué? Que también, o sea, mi abuela decía que la suerte es una bebida que se reparte a las cinco de la mañana. Y tú siempre has trabajado muy temprano. No. A las cinco de la mañana no. Ese es un defecto que tengo. ¿En serio? Yo no soy de mañanas. No, soy muy desvelada, y me gusta no que me levanten a las cinco de la mañana. A las nueve. Ah, bueno, pero no es buena hora. A las nueve ya es buena hora. Claro. Así sí. ¿Pero te duermes tarde? Sí, me duermo como a la una de la mañana. ¿En serio? Sí. Bueno, de una a nueve son ocho horas, está perfecto. Sí, 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 las vives normal. Sí, pero cuando me levantan temprano no me gusta. Defecto, defecto. Yo sé que debería de dormirme temprano y levantarme temprano. Oye, dime una cosa, ¿haces ejercicio? Poco, poco. La verdad, nunca he sido una mujer de ejercicio, lo confieso. Pero siempre has tenido un cuerpazo, Lolita. Otro defecto, pues genético. Guau, qué maravilla. Genético, porque la verdad, comí toda mi vida en exceso. Y nunca fui obesa, ni gorda. No, jamás. Al final ya estaba yo con unos pocos de kilitos de más, cuatro, cinco. Y con el accidente que tuve en helicóptero, bajé siete. Que eso estuvo terrible. Ocho, sí, estuvo fuerte, muy fuerte. Es que son episodios que te cambian la vida. Yo pienso que esas cosas te fortalecen, ¿no? El cáncer, el accidente. O sea, son cosas que verdaderamente pesan, ¿no? Sí, cómo no. Mira, yo soy de la idea que todos estamos en permanente cambio. Aunque mucha gente dice que no, que la gente no cambia, que así se queda hasta la muerte. Yo no lo creo. Yo creo que siempre estamos cambiando por circunstancias, por lecciones, por lo que sea. Tú piensa en ti hace diez años y te aseguro que tú no eras como eres ahora. No, 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 por supuesto que no. ¿Verdad? Pero por supuesto que no. Cambiamos. Ni me gustaba lo mismo, ni hacía lo mismo. Exacto, todos cambiamos. Ni pesaba lo mismo. Pero estás flaquito, no me digas que estás gordo. No, no, no. Pero me tengo que cuidar más. O sea, los años hacen que las cosas cambien. Sí, sí. Yo ya no puedo comer como comía. Antes era yo un tonel sin fondo. Ya no. Porque además ahora ya me hace daño. Ya sabes, ¿no? Oye, pero, y hablando un poco de tus distracciones, de tus diversiones, cuando te tienes que ir de vacaciones, cuando descansas, ¿qué haces? Cuando se apaga la luz. Bueno, ¿cuándo se apaga la luz todos los días o...? Sí, o sea, cierras la puerta de tu casa, entras... Ah, bueno, cuando me voy de vacaciones, trato de irme con familia. Tengo cuatro nietos. Ah, wow. Y bueno, pues para mí el disfrute máximo es estar con mis nietos. Y pues vamos a Acapulco, vamos a Valle de Bravo, a Cancún. Casi siempre son vacaciones con ellos. Qué padre. Sí, con familia, con más sobrinos. Mis hijos, mi hija vive en Los Ángeles y viene y va, y viene y va, pero pues ya no puede tomar muchas vacaciones. Y mi hijo vive también fuera de la ciudad. Así que pues nada más los nietos y las amigas. Qué maravilla. Pero dime una cosa, ¿cocinas? ¿Te gusta cocinar? Me encanta cocinar. No, por favor, a ver, dime qué cocina rico. Es lo único, el único que hacer hogareño que me gusta. Esa sí no me la pierdo. No me pongas a limpiar baños, ni mucho menos. Cocinar sí. Pero cocinar sí. Sí, me encanta. Pero a ver, por ejemplo, una especialidad. Algo a la Lolita. Algo a la Lolita. Bueno, pues mira, la comida mexicana me encanta. Tengo una torta de elote. Y no me toques esa canción. Deliciosa. Que puedes cortar a la mitad o ponerla en dos refractarios y hacer rajas con este tomate. Puedes hacerlo con dulce o con salado a la torta de elote. Y le pones rajas y queso, le pones encima y más sal se la metes al horno y es. Es una receta de Mayita. ¿A ver, verdad? Que me dio hace como 35 años. Pero te sale muy sabroso. Ah, pero ya la hice. Claro, ya es torta de maíz a la Lolita. Sí. Punto. Porque te digo una cosa, yo creo que el sazón, ahí está la magia. Claro. O sea, porque, por ejemplo, yo no sé, alguna vez me decían mis tías, que en paz descanse una de ellas, mi tía Carmela, que toda la gente puede hacer un huevo estrellado, pero a nadie le va a salir igual de sabroso. Exacto. Y es real. Es real. Es real. Es real. Bueno, pero eso de la cocina me dejaste impactado, ¿eh? Bueno, cocino cositas mexicanas. Y yo estuve en Italia un tiempo y aprendí, bueno, me enseñaron porque me interesaba hacer comida italiana. Entonces, sé hacer risotto y espaguetis con salsas deliciosas y ensaladas. En Italia se hacen unas ensaladas exquisitas porque tienen muchas hierbitas. A mí me hablas de comida y me trastornas, fíjate. ¿Sí? Ya se me olvida todo. Ah, bueno. Oye, dime una cosa. ¿Tocas algún instrumento? Toqué piano 20 años. ¿Lo olvidaste? Totalmente. No. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por gusto o un día te hartaste? Por la televisión. Wow. Yo llegué a dar recitales en la Sala Chopin. Toqué de verdad. Empecé a los cinco años. Ah, bueno. Me empezaron mis papás, ¿verdad? Y toqué y sí llegué muy lejos. Llegué a tocar piezas dificilísimas que ahora las veo y digo, y yo leía eso imposible. Empecé en la televisión y el piano, como dicen, es muy celoso. Sí. Lo dejas y te deja. Y ahora me siento en el piano y me sé el primer acorde y el último. Bye. Y se me queda la mente en blanco. Voy a tener que volver a empezar con facilitas. Es claro. Con piezas facilitas. Pero eso me gusta. Pues sí. Sí quiero. Eso me gusta. ¿Pintas? No, eso sí no. Pero sí lees mucho. Sí. ¿Qué te gusta leer? Novela. Generalmente novela y cuestiones históricas. ¿Qué discos traes en tu coche? ¿Quieres saber? No traigo. Quiero saber. ¿Cómo? Te voy a decir por qué. Porque yo escucho noticias desde que me levanto hasta que apago la tele para dormirme. Siempre noticias. En serio. Y eso no creas. Sábados y domingos escucho música. ¿Qué te gusta escuchar? Ay, pues muchas áreas de ópera que me encantan. Este, música italiana, por supuesto. Boleros. Este, a Juan Gabriel. Juan Gabriel, qué maravilla. En su disco de duetos es buenísimo. Es lo máximo. ¿Qué tal el Noa Noa? Sí. Y, pues, me gusta toda la música. Toda la música. A mí me gusta mucho estar contigo. Muchas gracias, Luis. Me gusta mucho escucharte. Es verdaderamente apasionante estar cerca de una mujer con este nivel de energía, de conocimiento. Y una charla tan interesante, tan amena. Te admiro, te respeto y te quiero mucho. Gracias, Luis. Gracias por recibirnos. Gracias. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, gracias. Gracias y les mando mi cariño. Que estén bien. Siempre. Familia, ni mucho más que decir. Regresamos cámara y micrófono hasta allá, hasta Mujeres y Yo, en RadioLatinoInc.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en la Ciudad de México. Un placer estar con la señora Lolita Ayala. Gracias a todos.